Bueno, quiero mandar un saludo a toda mi gente de Madrid Timbera, mi gente, para los que no me coloquen, me llamo Juan Diego, soy de Perú, soy cocinero y en mi tiempo libre me dedico a estar aquí, en las calles, en las calles, repartiendo alegría. Bueno, mi gente, antes de que nada, quiero decir que me siento totalmente agradecido, estamos operados en mis editores, y bueno, los números no dejan de ser números, ok, pero realmente aquí le mando un fuerte abrazo a toda la gente, que realmente obtiene, vale, la idea y significado de Madrid Timbera, ok, el mensaje. Ok, estoy muy contento, estoy muy feliz, porque resulta que aquí en Madrid, resulta que aquí en Madrid hay gente emprendedora, gente desoñadora como yo, ok, que estamos aquí para colaborarnos, quiero a todo el mundo que conozca a este nuevo personaje, que va a estar por las calles de Madrid bailando, compartiendo, que lo digas tú, así que nada, miren aquí, miren aquí abajo. Vamos a dejar mi canal de YouTube aquí y vamos a romper, yo voy a hacer vlog, yo voy a hacer baile, voy a hacer de todo, repartirismo, beneíto, que tú crees, de todo. Así que nada, mi gente, todo corazón, estamos aquí, la Unión Hace la Fuerza, invito a todo el mundo que se suscriba aquí al canal de mi bro, y nada, mi gente, es un día gris, pero vamos a demostrar que, que la música une a las personas, ok, realmente, no sé ni lo que voy a hacer, vale, no sé ni lo que voy a hacer, ya que realmente, pues, no tengo nada preparado, pero vamos a hacer algo de corazón, ok, hace frío, llevo trabajando seis días, pero, la música, la tiempo y la calle me llaman, la calle me llaman, y vamos a ver, si pongo música y conecto, ok, hace un poco de frío, la verdad, vamos a ver si pongo. Vamos a partir. Quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Tibera, vamos a salir a repartir la alegría por las calles de Madrid, bailas otra palabra, puede cambiarte la vida, ok, vamos a ver si conectamos. Y no, mi gente, acabo de tener un día libre, ok, trabajo cinco, libro dos, uno de mi día libre, pues, me dedico a hacer lo que realmente me gusta, que estar en las calles, conectando y compartiendo con las muchachas que me apasiona, ok, No, no importa si hace frío, no importa si llueve, no importa si sale el sol, realmente, me gusta cuando el clima está así, porque es un poco más complicado, la gente está con más frío, pero, o sea, el reto es, al menos, pues, conectar con, con una persona, ok, hay mucha gente trabajando en las calles, y nada, mi gente, muchas veces quedo con gente para romper el hielo, pero hoy estoy solo, ok, muchas veces también me escozado a las calles, así que vamos a ver si lo conseguimos, porque vamos a ponerle mucho corazón y mucho sentimiento, la calle está dura, pero no es difícil, vamos para allá. Vamos a intentarlo hasta que fluya. Hace frío, hace frío, hace frío, hace frío, hace frío, hace frío, pero... Es demasiado frío. Pero, bueno, la gente está... Dicen que al mal tiempo, buena timba, eh, al mal tiempo, buena timba. Al mal tiempo, buena timba. Al mal tiempo, ¿quiere bailar? Métale, 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 un poquito de salsa, ahí. Ahí. Muchachita, muchachita, hasta que amanezca. A ti te gusta bailar, a ti te gusta gozar, como te gusta, a ti te encanta la faranuda. Ahí está. Fiesta, lo que tienes, está. Muchachita, hasta que amanezca. No me la digas más, si es como las demás. Así que de la quinta, hasta que amanezca, para bailar. Sí, no, 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 no. Muchachita, hasta que amanezca. Muchachita, hasta que amanezca. Muchachita, hasta que amanezca. Quisina, quipina a ti, oí, en la cansa de la música. Ah, tú estabas gozando mamá. Son las dos, son las tres, son las cuatro, tú se enamoré. Muchachita, es así, no es tan solo. Son las dos, son las tres, son las cuatro, tú se enamoré. y tú sigue guarachando, mamita, ¿está jugando? Solo dos, solo tres, solo cuatro, tú sigues, mene, muchachita. Solo dos, solo tres, solo cuatro, tú sigues, mene, muchachita. Solo dos, solo tres, solo cuatro, tú sigues, mene, muchachita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Se liberó! ¡Ak! 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 ¿Grid? si baila? bien 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 vamos a poner una mas venga dale caña ah vale pues ya nos vamos no 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 vamos hasta el topo con un segundo nada vamos a la calle y súbate sé que te gusta no la llevo de siesta y son las dos de la mañana muchachita que no ha dormido nada así dice muy preocupada su mamita que la espero levantada está bien yo me retrasé pero tu culo no volverá a suceder se da a costarse un ratito pero a las nueve ya la busca y le dice guadalaje y súbate sé que te gusta vamos a la calle y vamos a huarachar que la rebella está sonando sé que te va a gustar mamá y súbate y súbate y 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